La promotora de comercio exterior trabaja con cuatro organizaciones como Sonco o Pesedral, Asofrio Brunca, el corredor biológico Alexander Eskosch, principalmente Amacoas y Copeasa en el programa Tierra con esencia de mujer. La intención es llegar a internacionalizarlas. Ha venido a impactar en los cantones, por supuesto que hemos tenido que filtrar, ir dando prioridad porque a todas tenemos que llevarla al mismo nivel, en sus capacidades tanto administrativas, de producción, en todas esas habilidades que de forma integral tienen que manejar para poder llegar a internacionalizarse. El proceso lo hemos ido avanzando más con algunas de las organizaciones del cantón de Pérez Celedón porque su nivel ya ha estado más avanzado en formación, en capacidades que necesitan para entrar en el proceso de internacionalización. Para ello se coordina con diferentes transnacionales para que impacten a estos grupos. De acuerdo de cómo tanto una transnacional va a entrar a impactar también en estos grupos de mujeres, en el proyecto de Tierra con esencia de mujer. Y muy interesante, ayer vimos cómo ellos van a apoyarnos en el tema de cómo comunicar el proyecto, van a apoyar en el desarrollo de proyectos, la escritura, que les cuesta mucho hacer propuestas a las organizaciones para presentar a las ONGs o accesar a recursos no reembolsables, etc. Y también una parte de formación, pero en temas más de post cosecha, de cómo manejar mejor, de cómo accesar a certificaciones importantes, que todas las agrupaciones van a tener que tenerlo, porque es necesario para ser más competitivo a nivel internacional. Ya hay propuestas con Estados Unidos y Canadá, donde están explorando algunos mercados. Por hoy ya tenemos algunas propuestas con Estados Unidos y Canadá, estamos viendo cómo cerrar esos negocios para que en este primer año, que hemos empezado a hacer toda la gestión con las agrupaciones, pues haya impacto también, porque eso motiva a las otras a que sí se puede, a que sí se va a lograr. Los principales productos que han demandado es la cúrcuma y el jengibre. Y es muy interesante ver cómo las mujeres tienen esos deseos de salir adelante y le ponen, ¿verdad? No han dejado de emocionarse. Sé que algunos grupos están más organizados que otros, entonces su nivel de motivación es diferente, pero ya las vamos a ir llevando a todas a un nivel, el organizar e integrar a toda la institucionalidad pública no es fácil tampoco, ¿verdad? Todos tenemos un quehacer diario y entonces nos hemos ido acoplando muy bien, la verdad que la respuesta ha sido sumamente positiva. En este programa se trabaja por medio de todo un sistema. Lo que estamos hablando y preparando es a la región, a unos, para que sirvan de servicios especializados, den servicios especializados con maquila o sacar procesos específicos como aceites, esencias, encapsulados, liofilización, ¿verdad? Dependiendo de lo que se vaya a querer y lo que quieran los mercados internacionales, que ese es un punto clave para todo esto, ¿verdad? El proyecto se planteó para cinco años y la intención es preparar a estas mujeres en la oferta de servicios especializados.